¡Hey que rollo banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de opinión mañanera del día de hoy, viernes. No, cierto es jueves. Ok, ya ni los días atino. Yo soy Kid y vamos a hablar sobre Respound Entertainment que acaba de anunciar un fabuloso parche para Titanfall. ¡Oh hermoso Titanfall! ¿Cómo te extraño? Ya no tengo Gold, así que ya no puedo jugar y eso es lo que me desespera de los juegos de ahora que son servicios. Mientras sigas pagando puedes seguir jugando, pero cuando no... ¡Y adorno! Bueno ya, fuera del ranteo. ¿Qué trae este parche? Pues trae unos modos de juego, recordemos que los modos de juego son gratuitos. Pues Respound Entertainment así lo dijo desde que salió el juego. Y trae un modo de juego muy interesante llamado Frontier Defense, que es 4 contra 4 los jugadores... No, perdón. Se meten 4 jugadores en modo horda, más o menos, y tienen que defender una... Pues como especie de torre. Pero además de esto pueden colocar sentinelas, que son metralletas que se activan con el movimiento. Este... En diferentes partes del mapa y además tener sus titanes en posiciones específicas y en autodefensa, por ejemplo. O montarse en ellos y de plano ir a matar, ¿no? Pero eso está muy interesante. Se escucha un muy buen gameplay. Creo que le hacía falta modo de horda a Titanfall. No estoy seguro. No me crean mucho. Pero el gameplay combinado con los titanes se escucha bastante bien. Y aparte trae más cosas como, por ejemplo, un Market for the Dead Pro. El Market for the Dead, recordemos que era... Uno de tu equipo está marcado para morir y otro del equipo contrario está marcado para morir. Y el objetivo es que se maten entre ustedes. Pero los demás no cuentan, ¿no? Nada más tienen que matar al que está marcado. Y eso, el modo pro, es una sola vez. En la otra round, cierta cantidad de puntos. Diez, si no me equivoco. Y en esta es nada más una. Una y se gana todo el round, ¿no? La otra se llama... Floor Buff. Floor. Deadly Ground. Terreno mortal o suelo mortal. Es como una especie de... ¿Se acuerdan cuando estábamos niños y jugábamos a que el suelo estaba hecho de lava y teníamos que saltar en los muebles? Eso. En todos los mapas, en el suelo, va a haber las nubes eléctricas que utilizan algunos titanes. Bueno, pero en todo el mapa. Entonces, lo que tienes que hacer tú es ir corriendo por las paredes y saltando sin caer. Porque si caes, te haces daño. Y no puedes usar titanes porque van a estar en el suelo y obviamente se van a hacer daño. Y ir matando y haciendo puntos de esta forma, ¿no? Se escucha interesante. A mí me gustaba bastante correr por las paredes y creo que hasta es un logro cierta cantidad de kilómetros. Y otro es que van a agregar nuevos... Ranked Play Mode. O sea, nuevos modos de juegos rankeados y nuevas voces para la inteligencia artificial del titán. Creo que ahorita son tres. Estoy diciendo creo ante todo porque hace mucho que no juego Titanfall y la neta me pesa. Y más con ese modo de juego de correr por las paredes que me llama mucho la atención. Pero bueno, estos modos de juego van a estar disponibles con la siguiente actualización del juego, gratuita. Y los que puedan jugar, pues qué bueno. Hay un amigo que me comentaba en Twitter que él lo tiene en PC y no cuesta jugar en línea. Gracias. El PC no lo puede. Nos vemos el día de mañana, viernes, con más noticias de videojuegos. Hasta entonces, gracias por ver, suscribirse, comentar. Yo soy Kid. Buenas noches. Bye.